Este Closura 24 invitamos a todas las familias rojinegras a formar parte de Atlas FC Kids, un programa hecho 100% para nuestros aficionados rojinegros más pequeños y fieles. Al formar parte de esta comunidad, tendrán acceso a experiencias únicas, eventos exclusivos, regalos y muchas cosas más. Lo único que tienes que hacer es inscribirte en el link compartido para poder ser parte de Atlas FC Kids. ¡Te esperamos! ¡Gracias!